Hola y bienvenidos al canal, aquí les presentamos otra casa que está a la venta para entrega inmediata en el condominio cerrado, la Fontana Riviera 1, en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, paralelo a la G77. Un condominio cerrado con micromercado, piscina para adultos y niños, sala de cine, gimnasio, parques infantiles, canchas polifuncionales, canchas de fútbol con césped, salones para eventos, churrasqueras y otras áreas de esparcimiento para toda su familia. Esta linda casa tiene 118 metros cuadrados de construcción y una superficie de terreno de 262 metros cuadrados, tres dormitorios, una suite, living comedor, cocina, baño compartido y una dependencia de servicio. La casa cuenta con toda la cajonería y cortinas tipo roller. Recientemente se hizo un retoque total en la propiedad, esta casa está con el mejor precio del condominio por el tamaño del terreno, tiene un patio bastante amplio, cuenta con aires acondicionados en la sala, en el comedor, en la suite y en uno de los dormitorios. El piso es de porcelanato, además de materiales en melamínico. El precio de esta casa es de 108 mil dólares americanos, precio que puede ser negociable. Haga negocio llamando a través del número que está en pantalla y no pierda esta oportunidad. ¡Gracias!